¡Ulala! Si sube, GG Well Played, creo, ¿eh? ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Oh, por Dios! Princesa, tranquila, vaya por... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Hola, maos y madas. Espero estén listos para un poco más de horror. Un nuevo juego de Mario Bros. Terrorífico. Un nuevo fangame. Que está dando la hora. Esto es apenas una demo. Pero ya todos están esperando emocionados que salga el juego final. Yo también, aunque no he probado la demo aún, lo vamos a hacer en estos momentos. Se llama Another Princess. It's in our castle. O por su traducción al español, otra princesa está en nuestro castillo. Según la página de Itch.io del juego, esto ocurre 5 años luego de que la princesa muere. Mario regresa al castillo, ¿no? La princesa muerto, por razones desconocidas. Hay algo raro en el castillo. Hay un horror. Un horror que tenemos que descubrir. Así que vamos para allá. Vamos a jugar... Bueno, al parecer solo puedo jugar en medium. Así que vamos, let's a go. Marrito es de día, pero ha traído su linternita. Precabido el hombre, ¿eh? Apreta LMB para interactuar. Ok. Perfecto. Hemos agarrado la llave para entrar al castillo. Me encantan los gráficos a los 64. Preciosos. No puedo saltar, por cierto. No sé cómo activar mi linternita. ¿Podré bajar al agua? Me pregunto. A ver... No, no puedo. Está selladito. Ah, no veo la puerta de abajo. El cañón tampoco está. Ok. Vamos a entrar al castillauri. Hay ocho estrellas. Según veo, arriba a la izquierda hay ocho estrellukis que tengo que recolectar, supuestamente. Bueno, se cansa el marrito. Tiene su barrita de estamina. Ahí la pueden ver. Así que nada, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Ok. Entramos al castillo. Tiene una distribución un tanto distinta, ¿eh? Un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! Te metes en los... en los... en los cofres. Porque seguramente la princesa Demon, la nueva princesa que está habitando en este castillo, la princesa Demon, la princesa Diábolo, nos va a perseguir, ¿no? Ok. Esto está cerrado. A ver acá. Todo esto está cerrado. Cerrado. No podemos entrar a ninguna de estas puertuquis. Vamos a checar. Aquí esta es la que nos llevaba al sótano. No. Cerrada, lamentablemente. La que nos llevaba al segundo nivel. Cerrada una pena. Esta era la puerta que nos llevaba a la agüita. Cerrada también. Ahí está el cuadrito de la... bueno, no el cuadrito. La vitrina, ¿no? El vitral de la... de la princesa. Ok. Vamos a ver si podemos entrar al cuartito del slide. ¡Ajá! ¡Ulalá! 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 ¿Qué coges esto? ¡Ulalá! ¿Lip oler? ¿No? ¡Ulalá! ¡Qué demonios! ¿Es un muñeco de la princesa? ¡Oh, por Dios! Eso sí me asustó un poco, ¿eh? Se rió. Demon, las luces se apagaron. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Ok! ¡Too bad! Ok. Bueno, entonces, agarramos... Ah, perdí desde cero. Ya, agarramos a las estatuitas de la princesa y comienza a perseguirnos el demon. Ok. Entiendo. Vamos a seguir. Vamos a intentarlo nuevamente hoy. Vamos a jugar con inteligencia, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar aquí. Vamos a agarrar la figurita de la princesa y me voy a meter en el cofrecito. Entonces, si viene el diábolo, ya no me va a ver cómo se ríe, ¿no? Un trauma. Entonces, yo me quedo acá escondidito. Vamos a ver si aparece y se va, ¿no? Debería ser así, supongo yo. Ajá. Escucho un ruidito a la izquierda, ¿eh? Ajá. Ahí está el demon. Es como que el espectro de la princesa es un fantasma que no tiene relación con la princesa original. Me gustaría un poco más del backstory, ¿eh? Uy. Salí muy pronto, creo, ¿eh? Ok. Ya se fue. Vamos despacito. Tengo un poco de miedo, la verdad. Ok. Está un poco sorda este fantasma. Pintincesesco. Uy. Un toad. Un toad fantasmal. ¿Qué demonios? Ok. ¿Puedo entrar aquí? Esto está cerrado. ¿Puedo entrar aquí? Ah. Todo cerrado. Todo quiero ir por el toad. Ulala. Si sube, GG. Wellplayed, creo, ¿eh? Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! Princesa, tranquila. Vaya por... Oh, por Dios. Oh, por... Oh, no. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, por Dios! Me trago. Ok. Bueno, se intentó. Too bad. Too bad. Muy mal, dice el jueguito. No está fácil, ¿no? Yo soy pésimo para este tipo de juegos. Supongo que ya se han dado cuenta, ¿no? Que soy el peor para este tipo de jueguitos de esconderse. ¿Y por qué soy el peor? Les explico. Yo soy muy desesperado. No tengo paciencia, mis maguitos y maguitas. Y en estos juegos requieres mucha paciencia porque si no te vas al demon, ¿no? Y eso es lo que me está pasando a mí. Me estoy yendo al diábolo por mi falta de paciencia. Pero tranquilos. Tranquilos que todo va a estar bien. Nos vamos a esforzar por llevarnos la victoria. ¡Claro que yes! Ok, ya se va la princesita. Tiene un patrón, me parece. Un patrón... ¡Oh! Ok, pensé que me había visto, pero no. Tiene un patrón de movimiento ahí. Entonces lo que hace es baja. Por acá. No sé si se va a la izquierda o a la derecha. Tengo que ver. Ok, se va a la derecha. Entonces yo lo que voy a hacer es... ¡Hup! 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 Eso estuvo bien raro. A ver. Ok, agarré otro... Muñecauri. ¿Y ahora dónde voy? Son ocho que tengo que recolectar. ¡Ajá! Está abierto. ¡Ulala! ¿Qué es esto? Unos dientes. ¡Ah! ¡La anguila! ¡Por Dios! ¡La anguila demon! Me voy a esconder, ¿ah? Me voy a esconder porque estoy seguro que la princesa aparece en cualquier momento, ¿ah? Cualquier ratito aparece. ¡La princesa! ¡La principetza! Yo les puedo garantizar, ¿eh? Que los peligros andan cerca. Andan cerca los peligros. Vamos a ver si aparece. Si no aparece dentro de un rato, bueno, me voy. Aunque es un poco difícil porque... O sea, ni siquiera hace ruido, ¿no? Para que tú sepas, ah, se está acercando. No camina ella. No pisa el suelo. Está como que flotando. Bueno. Me la juego, supongo. Bajaré nomás. He hecho un locardo. ¡Ulala! ¡Qué miedo, ah! Ok. No la veo. Eso es bueno. A ver acá. ¡Ajá! El mundo 2. Ya podemos entrar. ¡Ulala! Tenemos... ¡Oh! Es un thwomp. ¡Un thwomp demon! ¡Qué bonitos los muñequitos, ¿no? Me encanta, ¿eh? Ok. Tengo el cuarto thwomp demon. La princesa parece... O se buggeó, ¿no? ¿Escucho algo? O se buggeó o... O es así que en esta parte es más buena gente, no lo sé. ¡Ulala! El sótano, ¿eh? Ojito con eso. Ojito. Ojauri con eso. Vamos a la casa embrujada. Seguramente hay... Hay una... Una figurina. Yo adivino que será de un bú. ¿No? Será de un bú. Ahí la veo. Es un bú. ¿Cómo no iba a ser un bú, pues? ¿Cómo no iba a ser un bú? Tenía que ser un bú. La figurita de esta parte de aquí. ¡Hola, bú! Listo. Y hay un cofre para escondernos, pero... No hay princesa, ¿eh? No hay principecha de la cual escapar. Él es real. Hermoso. ¿Y dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella de la estatuita, eh? ¡Oh, por Dios! Viene por mí, ¿eh? Corre, 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 corre. Aunque no me vio y abrí la puerta en su cara, ¿eh? Menos mal que es un poco ciega, un poco sorda, un poco todo la princesa. Vamos a escondernos un rato acá. Un rato nomás, pues, ¿no? Que aparezca, que dé su vueltita, ¿no? Y nos vamos. Es un poco lenta ella. Es bueno y malo a la vez. Bueno porque no me persigue tan rápido, pero malo porque se toma su tiempo en aparecer, ¿no? Ahorita ya me está picando las manos para escapar, para ir corriendo. Para seguir investigando, para seguir avanzando. Pero sé que no es lo correcto. Sé que no es lo correcto porque la princesa andaba en el pasillo, aunque ya podría ir, ¿no? Ya habría llegado, ¿no? Digo yo. Ya habría llegado, ¿no? A ver, vamos. Me la juego. Marrito se la juega, ¿ah? Marrito Pezuñín se la juega. Marrito y su lamparita se la juegan, ¿eh? Vamos, Mario Bros. Parece que solo como que vio el pasillo y regresó por donde había venido. No creo que llegue hasta acá, ¿no? A ver. Ok, sí, desapareció. Perfecto. Vamos a salir ahora por la otra puerta, por la de la derecha. Cosa que llegamos a los otros niveles rapidito, ¿eh? Calmado, Mario. Ok, el pingüinaje. ¿Cómo no iba a ser el pingüinaje? Pues, obviamente. Acá, pestoso. Ya. Faltan dos, nomás, ¿ah? Uno debe ser de Bob-omb Battlefield. Debe ser un Bob-omb, obviamente. Y el otro... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde había? ¿Dónde había? Escóndete, 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 escóndete. ¿Me vio? Oh, por Dios. Espero que no me haya visto. Por favor, no me comas. Por favor, no me comas. Por favor, no me... No me comas, amiga. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue, no? A ver, saldré lentito. Ok, se fue, creo, ¿ah? Ok, eso es bueno. Eso es bueno para mí, ¿eh? Ok. Oh, por Dios. Me asusto con los ruidos. Me falta un... Una puerta, oigan. ¡Ulala! No es un Bob-omb. Es el Chain Chomp Demon. Ok, falta una puerta. Creo, creo, creo que es la estrella de ahí arriba. Me huele a que podría ser esa... La última... La última puerta que nos falta. Así que voy rapidito para allá. Ah. Ah. Corre, marrito. Corre, hecho un loco, hermano. No puedo pasar. Y ahora... Esto sí que es un problema, porque... Ya investigué todo en teoría y... Oh, por Dios. A menos que baje al sótano. O a menos que sea acá. Acá hay en tren, ¿no? Sí, acá hay en tren. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Espero que no me esté persiguiendo, porque si no, GG. Igual played, ¿ah? Oh, no. Oh, no. ¡Ay, Dios! Me tragó. Oh, no. No, 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 no. Too bad. Too bad. Todas. Ok, todo de nuevo. Faltó... Faltó un muñeco. No sé dónde, ¿ah? ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a engañar? No tengo ni idea de dónde puede estar el último muñeco. De repente, afuera de las instalaciones, afuera del castillo, podría estar el último muñeco. Lo que voy a hacer es, voy a entrar, voy a agarrar el muñeco de Peach para activarlo todo y luego me voy y salgo del castillo. Lo primero que voy a hacer es salir del castillo, cosa que así de repente encuentro el último muñeco. Ya tenemos identificado dónde están todos, ¿no? Digo yo, es lo único que se me ocurre, ¿ah? Porque investigamos todo y no había, pero tranquilos. Tranquilo, se va a encontrar, se va a encontrar la manera de ganar. Oigan, qué bonito y qué terrorífico, claro que sí. Ok, lo que vamos a hacer es lo que ya dije, ¿ah? Lo que ya anuncié. ¿Me vio? No me vio, ¿no? Ya no me vio. Agarro el toad y salgo volando de aquí, ¿ah? Ok, tiene que estar... ¡Miren la luna llena, qué genial! Tiene que estar por algún lado de los jardines, ¿no? El último... El último ítem. Y me pregunto si la princesa saldrá a los jardines. Ahí está, yo lo sabía, es Yoshi. Es Yoshi Demon. Ok, ya tenemos identificados dónde están todos los objetos. Ahora es cuestión de agarrarlos una vez más y ya estamos, ¿ah? Ya estamos listos, ¿ah? Listo, listo, listo para la adventure. A ver, Yoshi Berto. Vení para acá, hermano. Que me encanta la luna, ¿ah? La luna Demon. ¿Cómo pasó del día a la noche en un santiamén? Luego de agarrar el muñeco de... De Pichuru Test. De Pichuru Sama. De Pichuru Watarimashita. A ver, vamos tranquilos, Marrit. Vamos tranquilos, Marrit. Relajado, hermano. Hay que guardar un poco de estamina por si nos encontramos con Pich Demon. En algún lado parece que no. Vamos en orden, vamos limpiando en orden, ¿ok? Primero, Bob-Bomb Battlefield. Primer, eh, Pezuñadín. Bob-Bomb Battlefield. Ya tenemos al Chain Rew. Perfecto. Hay que guardar estamina por si acaso nos encontramos con Pich Demon. Segundo, eh, voy a entrar acá a el Cold Cold Mountain. Ok. Luego nos vamos al sótano. Agarramos el de las... Los fantasmas. Luego, el del mundo 2. El nivel del amigo este que te aplasta. Y ya, ya estamos, ¿ah? Vamos a ver. Oh, por Dios. Ahí está Pich. Ahí está Pich. Está en el sótano, eh. Anda en el sótano la señora. Así que vamos a cambiar de estrategia. Me voy por acá primero. Vamos a agarrar la anguila Demon, ¿no? El enemigo más terrorífico. Uno de los enemigos más terroríficos de Mario 64. Porque hay varios. No es el único. No es el único. Y los que hemos jugado esta joyita de la Nintendo 64, bien lo sabemos, ¿ah? Bien lo sabemos. Ok. A ver. Acá está el Thwomp. Y faltaría solamente el fantasma, el Buu de la casa embrujada del sótano, ¿ah? Vamos a ver, mis maguelos y maguelas. Hay que recargar un poco de stamina que nos hemos cansado, ¿ah? He abusado del shift. He abusado del shift. A ver. Cuidadito con Pichurusama. Cuidadito con Pichurudes. No la veo ahí. Correndo más. He hecho un locardo. Ojalá no me la encuentre del otro lado, ¿ah? Ojalá no me la encuentre del otro lado. Hup, hup. Ya. No está, parece. Ok. Último ítem. Estoy un poco nervioso, ¿ah? Estoy un poco asustado. No lo voy a negar. Oigan, no lo voy a negar. A ver. Hup. Ya. Ok. Ya agarré todos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigo? ¿A dónde voy? ¿Qué quieres de mí? ¡Ay, por Dios! ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué siempre se aparece ahí, Pich? ¿Por qué siempre se aparece ahí? ¿Va a entrar o no va a entrar? Oh, por Dios. Si entró esta vez, ¿ah? Me va a meter al cofre rapidito. La otra vez no entró. Oh, por Dios. Está mirándome. Oh, se va. Bueno. Ya se va. Ya se va, Pich. Vamos a seguirla. Supongo que... Eh... No sé. Tengo que entrar a la puerta de la estrella de repente, ¿no? Se me ocurre. Porque lo demás... Oh, por... Está loca. Pues está que da la vuelta ahí. O sea, ¿cómo pretende que yo pase por ahí el juequito, ah? Ah, juequito. Supongo que si me meto en el cofre como que se resetea Pich, ¿no? Es lo que estoy intuyendo. Ah, ya salió. Ahora vamos a entrar. Ven, se va. Se va la pesosa. Ok. Me quedaré un rato acá esperando y luego nos vamos a buscar lo que sea que tengo que encontrar. Tranquilos. Ya lo encontraremos. Muy bien, Marrito. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nice. Es un piche fantasmal. Claro que yes. Ok. Vamos calmaditos. O sea, calmaditos. Nada más no hay que gastar el stamina, ya sabes. Ok. Ya se liberó el camino. Vamos a apuntar a llegar a la puerta de arriba con la estrella, ¿ya? Abajo no hay nada, ¿no? Correcto. No hay nada. No veo llaves tampoco. Ok. Suavecito nomás. Suave, suavecito. No veo peligro, no veo peligro. No veo peligro. A ver. Será o no será. Ajá. Efectivamente, se abrió. Ok. La llave. Demon. Una nueva llave Demon. Podría ir al sótano o podría subir, ¿no? Ok. Tenemos la llave Diabolo, ¿ah? Tengo miedo de que se me aparezca Pichu ahorita, ¿ah? Algo va a pasar. Algún horror va a ocurrir, ¿eh? Les estoy avisando para que se vayan preparando. Para que se preparen, para que no los agarren desprevenidos, ¿ah? Algún horror se viene. A ver. E intentaré entrar por acá. No. Cerrado. Es la llave del sótano, entonces. Estoy chequeando bien, por si acaso. Me encuentre con Pichuru. No hay Pichuru. Ok. Bajamos al sotanito, ¿eh? Al sotanux. Ay, Dios mío, ya. ¿Ven qué les digo? ¿Ven qué les digo de Pich Demon? Y ahora... Uy, se fue. ¿Qué hacemos? ¿La esperaré afuera? La esperaré acá. A ver qué hace, ¿no? A ver qué actitud toma. Pichuru-sama. Ok, se fue para el otro lado. Ya, excelente. Ahí te ves, amiguita. Ja, ja, ja. Ahí te ves. Muy bien. Está libre el sótano. Oh, terminó la demo. Gracias por jugar. Te agradezco de sugerir cosas en Game Jolly H.E.O. Y vendrá más updates. Muy bien, estuvo bueno. Me gustó. Agradable. Buen terror. Y nada, si quieren ver más de estos jueguitos así horrorosos, hermosos, por aquí por el canal, ya saben qué hacer. No tienen que decírselo. Ya saben qué hacer. Apoyen, mis maguitos amiguitos. Apoyen al video. No sean pezuñines. Por ahora, vamos a mandar los tres saluditos del video. El primer saludo para My25, que dice Pikmin 1 o 2 o 3, tal vez quiere que juguemos. Grande crack. Les doy un saludo para Chrono Master, que dice, me gustaría que jugaras Crash, lucha de titanes. Oye, sí, grande crack. Y el último saludo para Francisco González, que dice que juguemos Outlast. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.